Música 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 Conchito madre que no puede Como puede ser tan indolente weon No lo puedo creer No lo puedo creer chat Pero que mierda weon Sean Bienvenidos A un nuevo capítulo de Joyetas De la Televisión Chilena Plaus Senna Parapam Muchas gracias por estar acá chicos Les agradezco mucho estos Joyetas de la Televisión Chilena Una sección maravillosa que hacemos en mi canal de Twitch Y también exclusiva para Patreons Otras joyitas distintas por supuesto Mámalos 15 psíquicos, otra más Sean bienvenidos chicos, saludamos a la gente preciosa De YouTube que ve estos videos Muchas gracias por seguir el canal de YouTube Van más de 65 mil seguidores Yo no lo puedo creer, estoy vuelto loco Quizás, y solo quizás este año Yo sueño, este año 2022 Sueño con que lleguemos a 100 mil Yo creo que se puede, es una misión difícil La verdad estoy soñando, pero Yo creo que se logra Bueno, creo que se logra Creo que se logra gente ¡Aplausos! Creo que se logra gente Y muchas gracias también al chat de Twitch ¿Dónde está el chat de Twitch? Este que empezó a aparecer hace poco Mira a ti, mira acá está, los tengo a todos Apellido Raro, Betsa, Diosito, Nicolás Monterrey Hoy vamos a ver un capitulazo maravilloso De una serie buena Que estamos empezando a ver hace poco Está bueno esto de variar chicos Pero algo con lo que no variamos en este canal Es con los grandes amigos De Comercial Chi Nuestras delicias como estos buenos Guarindaco Y me gusta la mención porque ya La palabra culia ya no significa No tiene ni un seg Guarindaco Mientras más horrible suene Más delicioso el Guarindaco Que te vaya a tomar Tengo código de descuento Claudio Michauschi 15% de descuento Lo pones ahí en el cardito Y te sale más baraté Hoy vamos a ver una joyita maravillosa Estamos hablando de la única y grande Donde sale Carlitos Pinto Un crack de la televisión nacional Porque hemos tenido joyitas donde ¿Quién nos aparece? El carne amarga El tatar duro César de mano al fuego El gran leíto Caprile Y si tenemos a todos esos personajes ¿Cómo nos vamos a tener A nuestros grandes amigos De Master G Con estas bazucas Del demonio Del demonio bueno me refiero Del obulento Master G amigos Nos acompañan con su CD desde chico Y ahora tenemos esta belleza Audífonos Micrófonos Parlante Y mucho más para cargar el teléfono Nuestros grandes amigos de Master G Comando Master G en el chat Mucha más información Chicos Hoy tenemos joyitas Le dijimos Vamos a ver Mea culpa Recordemos que Carlitos Pinto Tenía dos programas Uno la otra cara La no El día menos pensado Y mea culpa Que son parecidos Pero uno es más paranormal El otro es más de crímenes Hoy vamos a ver con los crímenes Hoy tenemos que ver con los crímenes Gente A la que le faltó Mindy.cl Gente Gente a la que le faltó Le faltó Le faltó Mindy.cl Nuestros grandes auspiciadores Chicos Mindy.cl Síganlos en Instagram Mindy-ps Suben tips Suben cositas Y demás Para que los vaya a seguir En su Instagram Nos apoyan Apoyan la salud mental Y mucho más Para que haya mucho menos capítulos De mea culpa Por desgracia Digamos Por desgracia Porque la serie es buena Pero que bueno que haya Menos crímenes digamos Y cuando estamos hablando de crímenes Hablamos también De nuestras amigas De abogadasdigitales.cl He tratado de meterlo a auspicio Hoy día Entre medio de la intro Del programa Y la web No sé si está funcionando Pero le agradezco mucho A las amigas de abogadasdigitales.cl Un buffet de abogadas Maravillosas Son muy buenas Y tienen el consejo de Tú que tienes una pyme Tienes una marca Regístrala Que no te caguen con el nombre No te caguen con la pyme Con la marca No te caguen con las páginas Y todo eso Ahí con abogadasdigitales.cl Puedes registrar todo eso Y mucho más También formar empresas chicos Vamos a partir ahora sí chicos Esto es Mea No, 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 no Esto es Welcome To Mea Culpa Experience Vamos Esta historia ocurre Ah, me cagué miedo Me encanta La ciudad de Calama Calama Qué mal lugar No, mentira Me encanta Calama Es pasible vida Donde probablemente Cada ciudadano Calama No, 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 mentira Estoy weando Gente de Calama No he ido nunca No conozco Calama No puedo juzgar Es una broma A juzgar por la gente No, estoy weando Estoy siendo prejuicioso Nomás Un estupio Usted Haga más esfuerzo Que sus pares En otro lugar del país Espérate Está despacito quizás ¿O no? No, 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 no No, está bien en el volumen Está el volumen máximo chicos Seguimos Para hacer de esta tierra Parte suya Y digo esto porque a veces Es intención de la gente pujante De la zona Se ve opacada Por la notoriedad De magros hechos noticiosos Oye, por lo que muestran de Calama No es tan chafa Jaja Por tanto No deben Estigmatizar a esta ciudad Puta la wea Lo primero que dijo Carlitos Pinto No deben estigmatizar a esta ciudad ¿Qué hago yo? Calama Uhhh Puta la wea El 7 de mayo del año 2000 Fue trasladado desde Iquique a Calama Para cumplir condena por robo Ah, Iquique Jaja La razón de su cambio de cárcel Es básicamente porque aquí se encuentra su familia Alejandro es casado y tiene dos hijos Y por primera vez Ha incurrido en un acto delincuencial Si bien solo posee educación básica Este joven ha sido Un hombre de trabajo En el negocio de restaurant que tiene su madre Ya Luego su amor por la percusión Lo llevó a formar parte de un conjunto con el cual Lo llevaron preso por robo, por robo, dijo Carlitos Pinto por robo Tocó en varios locales de Calama Perfecto, música tocó Mal, mala combinación de palabras Mientras Alejandro se siente más gratificado al cumplir condena cerca de los suyos Estos jóvenes Claudia Araya y Janet Ardiles Ya Se han hecho un tiempo para visitar en el hospital psiquiátrico a su amigo Roberto González Ya Que en producto de una desilusión amorosa Gatelló un desequilibrio mental Que lo llevó a atentar contra su vida Ya, cayó en una depria mi compadre Este hecho afectó a su entorno Y los médicos entendieron que lo mejor para superar su vida Puta, pensé que estaba en una En una sala, en una pieza Y la weá Dije, weá Mira, mira Pensé por alguna razón que estaba en una En una habitación Mira, yo como sentado en el patio, culiao Vio un desequilibrio mental Que lo llevó a atentar contra su vida Sé que estaba en una habitación bien acomodada Este hecho afectó a su entorno Y los médicos entendieron que lo mejor para superar su vida Estaba en una banca, weá Oye, muchas gracias The King's Liar Muchas gracias Odal Glass Cortés Estoy saludando a la gente que se está suscribiendo en el canal Muchas gracias, hermano La crisis era internarlo en este lugar Roberto González Vive con sus padres Quienes tienen una buena situación económica Perfecto Por cierto, el traspiés En la salud de este joven Tocó fuertemente al unido entorno familiar Claudia y Janet Conocieron a su amigo Roberto en los locales De apuestas y concursos De la polla chilena de beneficencia Que ambas atienden en Calama Bueno, buenas Katín, vas a con mi comadre Buenas Katín, vas a con mi comadre Buenas Katín, vas a con mi comadre Pero mira el comentario Juliado Lo que pasa que en un sitio como este no debe ser muy fácil subir el año Claro No lo hemos visto No, no lo hemos visto No creo que ya ahora que te vaya olvidando de ella Porque eso no te está haciendo bien Mira Roberto, además nosotras somos mujeres y... Cuando una mujer deja de querer es para siempre Ay, déjate por la hueona romántica que escucha sin bandera Oh, la hueona me caíste como las hueas Es que... Nosotros las mujeres dejamos de querer y la... ¿A dónde? Tengo amigas... Tengo amigas mías que quiero caleta Llevan ahí hueando con el ex pololo desde octavo básico culiado que están ahí Que no, que no me interesa nunca más La semana de la manito comiendo helado Las cosas se terminan Se terminan Si tienen razón Antes cuando me dijeron que me venían a ver un par de mujeres pensé que podía ser ella Estúpido, iluso Mucho Roberto Eres joven Lindo No te va a costar nada encontrar otra amiga Además te aseguro que de aquí a un año nos vamos a estar... Es Pedro Ruminotti Dicen aquí ¿Y cuándo te dan de alta? Luego yo creo Al menos eso es lo que me dijo el doctor La peor visita de la historia culiado No se le puede subir más amigo Roberto González Solo estuvo 10 días internado Y salió airoso y saludable del hospital sequiado Su regreso al hogar Lo instó a ayudarle a su padre en el manejo Del colectivo que él posee en la ciudad de Calama Esta labor fue como un bálsamo en la existencia de este joven Quien olvidó su pasado amoroso Y se dispuso a darle cabida en su corazón Preferentemente a la amistad En este marco le era... No te vayas a enganchar de tu amiga porque cuando se acabe... Puta la wea Encontrarse con Claudia en el local que ella atendía En la calle O'Higgins de esta ciudad Hola Hola ¿Te ayudo? No, no es necesario, gracias Lo hago todos los días ¿Hasta qué hora trabajáis hoy? Ah, hasta como las 8 ¿Y al mediodía qué haces y de repente podríamos almorzar juntos? No, a lo que pasa que voy a la casa a almorzar con mi mamá Pero podríais venir en la noche Anoche pasé pero estaba cerrado Pero tenís que golpear porque yo me quedo hasta más tarde cuadrando las cuentas Y dejando todo listo para los depósitos del otro día Ya pues, de repente paso en la noche y hacemos algo Ya, chao Bien, al principio pensé que lo había mandado a la dar la ropa Y después fue como, eh wey, parece que hay algo Luego recordé que esta wea es mea culpa y dije, oh no conchetumare Sin duda el encierro de este padre de familia Ha sido un problema mayor para esta joven Que lamenta su ausencia en casa Básicamente por la crianza de sus dos hijos Quienes preguntan a menudo Y ella nunca sabe qué responder Te cagaste a todo chile, dice una Vamos Te pusieron mucho problema para entrar Somos tontos No? A ver Pero... Igual es fama que te revisen entera, po Los niños como han estado Ni pescó el agua que le dijo ella Le echan de menos, po Se pasan toda la semana con mi mamá Y tú? Que a mi me da rabia que esté aquí ¿Por qué siempre te tenés que andar mandando cagar? Te prometo que no vas a volver a pasar Claro Y mientras tanto yo, me tengo que mamar todo este tiempo sola ¿Pos cachéis lo que es eso? Bueno y que querís que haga si la cagalla está hecha ya? Oye verdad ese weón se parece a Mati Fernández Los que más sufren son los niños Amigos no spoileen por favor vean este capítulo sin spoiler amigos los quiero mucho Pero no nos cuenten nada del capítulo para sorprendernos nosotros, por favor Muchas gracias chicos Y chicas Existen varios locales de apuestas y concursos en Calama Janet es la administradora de 5 de ellos ¿Cuántos? ¿Qué dijo? Existen varios locales de apuestas y concursos en Calama Eso me gusta a mi Apuestas en Calama Qué buen panorama A mi tírame apuestas en Calama un fin de semana Me vuelvo forrado conchetum Janet es la administradora de 5 de ellos 5 weón, 5 locales de apuestas Pero mi comadre está forradísima Tiene particular empatía con el que atiende Claudia Araya No solo por las ventas que no son para nada despreciables Sino porque ambas han logrado convertirse en muy buenas amigas Hola Hola, llegaste tempranito Sí, es que fin de mes El banco se llena, no quiero estar toda la tarde haciendo fila tampoco Ahí está el detalle Uy, no fue bien Ahí está el detalle Uy, no fue bien, 3 weas vendieron Uy, no fue bien La wea falsa conchetumare Oye, como todo el partido de Chile Uy, no fue bien Ah, chucha, le fue bien, wea Deja guardarlo ahí Le fue bien No te da miedo andar con tanto pero tan efectivo ¿No? No me queda otro Sírvanse lo que quieran Cualquier cosa que falte le decimos a los que uno aquí que se está rajando Andá hay barzú culiao Hay cerveza también Perdón por el atraso, es que no me atendían nunca Toma ¿Y ese personaje que llegó a la mesa? No está en la dieta ¿Y esta persona? ¿Cómo sabéis que soy porfeado? Opa Un vinito me serviría eso ¿Para celebrar? ¿Para celebrar? ¿Para celebrar qué? ¿Para celebrar con la Claudia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No ves, hijo? Parece que el enamorado de la Claudia eres tú Esto no es nada de tonto, pon Le tiro la talla a él Y se sienta al lado de la Claudia Bueno, mira, mientras no me toquen la pierna por debajo Está todo bien ¿Qué? Oh, qué mal, weón Se me olvidaba que esta wea es mega cool Messi boliviano A eso se parecía, weón En 2001, Alejandro Rivas recibió el beneficio de libertad diaria debido a su buena conducta Claramente su familia fue el motor que tuvo este hombre para salir todos los días y encerrarse solo para dormir Ay, pensé que se habían arrepentido Es que el primer día hay que hacer una pila para peleo Ay, te juro que no lo puedo creer Si te dije que iba a ser buena conducta Los niños se van a poner tan contentos cuando te vean No les habéis visto nada No, po, para que tú les des la sorpresa ¿Qué hacemos? Vamos a caminar un poco para estirar las patas, po Ya, po Vamos a dar una vuelta entonces Total, este es tu día Ojalá que me traiga suerte Qué raro hablan ellos ¿Por qué hablan así? Oye, Maca ¿Qué quería hacer hoy día? Podríamos ir al supermercado, po En volá podemos comprar cositas Ya, po, bacán, po Porque falta una cosa para limpiar el suelo, po Quizás podemos limpiarlo hoy Ya, po, bacán A lo mejor encontramos un trapero también Eso ayudaría en la tarea Ya, buena, bacán ¿Vamos? La hueá rara ¿Quién conchetumare habla así? Estirar la pata de Experience, dicen acá Nadie, el guión chileno Puta, estoy interrumpiendo a Carlitos Pinto Perdóname, Carlitos A ver Es que soy pesado, si yo te digo Porque como es tu día de suerte Con uno basta, po ¿Algún número en especial o al azar? Al azar no más da lo mismo ¿Cuánto vale? 1500 1500, qué guayas de oro Ya, qué guayas una suba al canal Yo lo guardo 1500, qué guayas podís verlo en vivo Ah, 500 500, ya me equivoqué Perdón, perdón, 500 Oh, qué barato, qué ganga Ojalá Se va a acordar de mí Te llamaba para decirte que saqué el auto un ratito para dar una vuelta Sí, sí, ya sí sé, ya tranquilo Sí, tranquilo, sí sé Hace un rato nomás, ya no te preocupes Ya, ya, sí, sí Sí, sí sé, ya, ya, chau, chau, chau Roberto trabajaba hasta las 10 El colectivo de su padre Pero habitualmente buscaba pretextos Para quedarse con el vehículo y disfrutar de la noche Su compañera en estos carretes a menudo era Su gran amiga Claudia Para, para, para Esta es la música del Dabo, no como el Bad Bunny Ahora pone puro reggaetón, pura música sexual del infierno Esta es la música verdadera con solos de guitarra Que siempre estás feliz No te preocupaste No te preocupaste Al DJ, ese DJ culiao así que no está haciendo nada Y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar que esta música tiene copyright Menos mal que te levantaste ¿No te dañaste? No, me lave la cara nomás si me daña anoche Me daña anoche Bueno, te espero aunque sea, se te nota la lengua la cara echando chau Ya, que le pones color si llega a las 2 de la mañana nomás Cuando uno debe llegar temprano a los trabajos No puede salir de farro en la noche Oye, que soy coloriento, como si saliera todos los días Y me fui a tomar un copete con los cabros anoche nomás ¿Qué tanto? Un copete con los cabros, wax, rey del wax Dice, ese no es el One The Tronic ¿Cuál es el de camisa blanca? No sabía, eso es lo único que te digo Son recién las 9 y cuarto ¿Cómo estáis Acres? Llegué a la garita desde las 8 Mira para tu información, de 8 a 9 no pasa nada Es solo decir, porque nunca he llegado a esa hora ¿Te acuerdas de que el auto es mío? Yo también lo traje como colectivo Ya, ¿dónde está la llave de tu auto entonces? Está en puesta Ya, de ahí nos vemos No, pero bañate, pues bueno No te vayas a ir a hacer de colectivo todo cochino Una buena hedionda raja se va a ir Pues si te sirve de algo, este mes bajamos primero El próximo mes lo subimos, puede ser el negocio, ¿no? Ah, y otra cosa Chucha, ¿qué más? No voy a salir, pídeme permiso ¿Por qué no me abrir el portón y hacer cosas que llegue tarde? ¡Ay, soy insolente! ¡Ay, soy bueno para responder vos! ¡Qué weá! Con los ojos llenos de chistes Pero este último se enojaba cuando su hijo tomaba el trabajo a la ligera Mientras este joven se preparaba para una jornada más En el llamado colectivo 4 No sospechaba que conocería a su futuro socio Se trataba de Alejandro Quien a través de un amigo músico había conseguido un reemplazo Como coordinador y tarjetero de los colectivos Ya, pues en ese caso ellos te van a llamar por radio Se trataba de Frank 28 ISK El precio de la tarifa Aquí tienes los registros ¿Hay algo para mí o no? Ahí lo vemos Oye, mira, él va a reemplazar al Carlitos Bote que está de vacaciones Para que lo conozcas Alejandro, Roberto Ya, entonces cualquier cosa, si tienes alguna duda Si no están ellos, me llamas a mí, yo estoy por acá Oye, si es que te quería preguntar una cuestión ¿Vos que eches algún eléctrico bueno? Tanto Roberto como Alejandro no les dieron mucha importancia a esta suerte de predestinación Ya... Nadie sabía que Alejandro cumplía condena Como tampoco que Roberto estaba sintiéndose que era el momento Para dar un paso adelante en su independencia Mientras aquello acontecía, o más bien los problemas se hacían notorios En la vida de este joven, siempre existía una salida A ver, a ver, a ver, a ver... Sí, pero yo pensaba que ya estaría libre Tengo buena conducta y por eso me dieron la salida diario Pero para quedar libre, libre... Tienes que pasar harto rato todavía ¿De acá no te pusieron atados para darte la pega? Un amigo conoce al jefe, pero vos no le conté a nadie que ya te vio la cipa No, tranquilo compadrichi Al menos por mi no se han enterado ¿Compadrichi dijiste culiao? Yo siento que en cualquier minuto el viejo me va a pegar la pata en la raja Necesito una pega estado ¿Y por qué te van a echar si vas a ir bien tu pedo? Porque estoy de reemplazo, mamá, y este lugar es más chico para dos personas Uy, ya... ¿Estás peleando a muerte acaso, compadre? ¿Sí? Enseguida le mando un auto Jorge Guerra Por ton azul ¿En 15 minutos más está por allá? Te salió una carrera A la vuelta te tomaría el café ¿Pero por qué soy tan hostil con el weón? Pesado culiao ¿Aló? ¿Canet? Sí, ¿qué pasa? Olivia Kat, gracias por los beats Ay, no me digáis de cuánto Se te sientas loca Pero lo revisaste bien, está todo bien Sí, ya está correcto Ay, ya sabéis que espera, me voy al tiro para allá Chao ¿Me esperas 10 minutitos? Viene la jefa enseguida Claudia tenía más de dos años atendiendo a esta agencia Y había dado muestras de ser una buena y honrada empleada Ya... No... ¿Qué pasó? No era inexplicable Roberto fue notando que el dinero que ella manejaba No solo no era despreciable Sino que quedaba allí durante toda la noche ¿Quieres hacer si te atrasa ahí? Te huevé Ahora si te atrasa ahí mucho, te voy a encantar Puta el amigo culiao, venca, weón Puta el amigo culiao, venca, weón ¿Y cómo? Te quitan el beneficio Pero alcohol a mí no te das Salud ¿Tení hora? Te quedan 10 minutos, te me alcanzé a tomártela Puta, vamos a lo único que quiero es no fallarle a mi negra, weón ¿A tu esposa? Con la plata, digo Pero no me dijiste que se la das ahí toda Sí, claro, pero cuando quédese Santi, ¿qué voy a hacer? ¿A qué le pegáis vos? A todos A lo que se me cruce le pego conchetumar Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de llevar platos a mis cabros Pero algo saldrá Yo voy a estar atento si cacho cualquier cuestión te aviso No, me vayas a cachar, puta que vayas a cachar Me voy, toma Chao, que te vaya bien La amistad de estos jóvenes surgió en forma espontánea y profunda Roberto ese día ha hecho el ánimo de llevarlo a la cárcel todas las noches Como así también mantener en secreto su encierro nocturno No 40-20 Hola, buenos días Oye, cuidadito con el horario, hombre Está bien que te haya llegado hoy día, pero no te acostumbrís Disculpe, jefe, es que la micro no pasaba nunca y me tuve que venir a pata Se enojó mi compadre Oye, ¿el Roberto no ha llegado? No, el Roberto salía hace rato en una carrera, po Mira, cuando se está anotado acá Oye, me dijo que debería juntarse contigo al mediodía ¿Y usted tiene el número de su celular para llamarlo? Está anotado en la agenda Ah, ya, ¿y puedo usar el de acá? Claro, hombre Gracias Puta, estos weones están todo el día comiendo pan, comiendo todo el día pastelitos Estoy cagado de hambre, gente, pero re cagado de hambre, weón Voy a dar 6 pizzas hasta ahora, culio Habrá algún delirio, algún papayón Hola ¿Cómo el día comiendo pastelitos? Qué wea calama Qué wea calama hay sus berlines, gente Malo ¿Qué onda? Estuve pensando y creo que vos sois el hombre indicado, po ¿A qué? Una cuestión que tengo en mente Creo que vos estáis como anillo al dedo ¿No conseguiste pega? Pega como pega exactamente no, pero... Un pololito que, que si lo hacemos bien, nos puede dejar peinado harto rato ¿Y de qué se trata? Lo empolvamos de calama ahí sin acá Espera Estoy estudiando en una agencia, una huella ególica, chica, está re fácil para que nosotros dos le pidamos un mangazo Querís robar Pero vos estáis más weón Todavía no salgo de una y me voy a estar mirando en otra No, no pasa nada No, no, no es un robo cualquiera Una cuestión que hicimos bien hecha, no nos va a cacher nadie Pero vos, cachai, que se me pillan robando de nuevo, me van a meter 5 años más presos A ver, no me estoy escuchando, estoy diciendo que no nos va a cacher nadie Porque nadie va a saber que fuimos nosotros los que entramos Parece que alguien va a saber, chicos, porque les cuento algo Estamos viendo esta joyita como 15 años después ¿Cómo te paré un par de cuadras más allá y nací en parar con un cliente cualquiera? Y después nos saltamos ¿A vos también? Aparentemente sí, pero le agarré primero a ella ¿Ya? ¿Y después qué hago? Después supone que la dejáis botar por ahí y le peláis la cartera y te caí con las llaves de la agencia Ay no, eso va a terminar como el hoyo weón Después yo voy a la agencia, abro la puerta, saco la plata, cierro la puerta y acá no ha pasado nada Puta que te cuesta entender a vos weón Es que yo tengo un problema y yo no le pego nada al manejo Lo que tendríamos que hacer entonces es que vos así como que me tomáis de rehén y a ella la dejáis tirado La tenís bien pensada La tenís bien pensada Vaya Y de pasada quiso dar fe que de verdad ambos eran amigos Ahí mismo delante de él la llamó para darle confianza y demostrar que tenía Todo absolutamente pensado Fue mío el escritor, anotado a mí Hola Roberto, ¿cómo estáis? Bien Oye, ¿tenéis algo que hacer mañana después de la pega? No, ¿por qué? Porque de repente podríamos hacer algo y ir a tomarnos algo Sí, claro Ya, pues te paso el colegio Ya, pero espérate wey, el weón está estacionado literal al frente de ella Como ni siquiera está en una calle al lado Está... Tiene el auto puesto al frente del local Al frente, al frente Entonces y vemos si invitamos a alguien Ya, yo encantada Oye, si tú sabés que yo soy materia dispuesta Oye, pero no se te olvide pedirle permiso a tu papá Sí, de eso me encargo yo Ya, chao Chao Puta la wea, weón No te dije que somos amigos Puta la wea, weón El trayecto al frontis de la cárcel para dejar allí a Alejandro fue prácticamente en silencio Roberto sabía que su eventual partner lo estaba meditando Y antes que se encerrara necesitaba su aprobación al plan ¿Y cuánta plata crees vos que tengan ahí adentro? Te entusiasmaste con la weita Tendrán como 1500 millones de lucas Mira si un día bueno Fácil su palo en efectivo Supal y troque Supal y troque en efectivo ¿Y cómo lo haríamos? Mañana Cuando salgamos la garita como las 9 de la noche Usted irá a parar a Santiago con Grecia Y me va a hacer parar como un pasajero cualquiera Ya, ¿y de ahí para dónde vamos? Eh, para acá mi casa ¿Y yo me tendría que sentar detrás de ella? Obvio que te tendré que sentar detrás de ella, por weón, no Si yo te hago una señal para atrás y voy a atacar ahí Yo ahí con la luz interior encendida ¿Cachai cuál es? Exacto Cuando te pida que la apaguéis, por favor Pues la apagáis Y así es lo que tengáis que hacer ¿Ya? ¿Estamos entonces? Oye, oye, ven Mañana para evitar cualquier huele en la garita mejor no hablemos tanto ya Chao 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 Ay, me pone tensísimo, me encanta Ah, encima el guón que se supone que era malo, el otro, el Mati Fernández, por weón, el moreno no era malo, weón, solo era un paria No van a seguir Ah, no, pues el moreno estuvo, o sea, eso no lo convierte en alguien malo, pero el moreno tuvo la depresión y trató de atentar contra su vida y la weá, por el amor y la weá Una noche voy a salir con los chiquillos, así que voy a llegar un poquito más tarde, para que se acueste tempranito, ¿ya? ¿Qué tal, qué tal? Esta joven ignora que lejos de asistir a una fiesta, ella será el centro de un espectáculo macabro Es difícil entender que su mejor amigo sea capaz de tenderle una verdadera trampa Y sin razón aparente, ha decidido convertirla en objeto de la más vil de las traiciones Ay, no Ni Claudia, ni su madre, sospechan que esta puede ser la antesala de una cruenta despedida Uff Pero te van a venir a dejar, supongo No, es que me encantan, me encantan esas weás, por dios Esta weá es la época dorada de la televisión chilena, de este tipo de programas Pa, llegaste temprano, ¿te pico el bichito de la puntualidad? Yo siempre llego temprano, sobre todo a la cita ¿Terminaste el todo ya? Si, está todo listo para mañana ¿Y quién te hará el día? Bueno Oye, lo único que no puede llamar a la Yanet Vamos a ir con ella, ¿no? Si tú querís ¿No me vas a decir que querís salir solo conmigo? Oye, acompáñame a hacer la última vuelta y vemos bien que hacemos ¿Ya? ¿Cómo la va a acompañar si la weá a un taxi, culiado? ¿Quién toma un taxi si el taxi va con alguien? Es colectivo Es colectivo Conche su madre, gente Estoy nerviosísimo Buenas noches Buenas noches ¿Dónde vas? A la kamikaze No puede ser, amigos Estoy tenso, estoy nervioso ¡Estoy nervioso! Conche tu madre, más encima van a la kamikaze, weón No hay nada bueno que pase en un lugar que se llama la kamikaze, conche tu madre ¿Prende la luz, po, weón? ¿Se supone que iba a ir con la luz prendida? Tiene la luz prendida No, ya, estoy puro weando hoy día, cabros Cabros, les dejo el capítulo puesto y me voy a acostar yo porque yo... No, hoy día no Hoy día estoy dando la cacha, conche tu madre No puede ser, hermano No puede ser, soy un estúpido ¡Ay, no! ¡No! Conche tu madre, no Oh, estoy tensísimo, weón Amigo Podría pagar la luz, por favor Ay, Dios Lo voy a ayudar ¡Para, weón! para, 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 para ¡¡Para, hueón! Espérate bien, para ¡Para, para! Para, 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 para Conchetumare, hermano Sé que son actores, pero Tu amigo del orto El vehículo se dirigió hacia una Explanada cercana al río Loa Para retirar del auto El supuesto cadáver Y esto, ojo que esto Está basado en hechos reales Pero para sorpresa de estos agresores Claudia solo se había Desmayado, o más bien No había alcanzado a sucumbir a manos De Alejandro De modo que Roberto debió fingir En cierto modo, que aún estaba allí Para defenderla de este Criminal pasajero Ay no No, no, no No querían acabar con su vida Lo que querían era robarle la plata Del día Una wea así, ¿cachai? Pero el otro weón tenía que, no sé Desmayarla O hacer como que Como que lo secuestraba Y se le fue de las manos Conchetumare, amigo Ay no En un acto que estaba lejos Ay no Como un Judas Traicionó a su amiga Y le pasó su cortapluma De 5 centímetros A Alejandro Ya vamos a adelantar esto Lo más atrofueco Son las únicas palabras Que pueden graficar Este acto Inhumano En contra de una joven Que se niega Che tu madre La horrible puna Hermano Una puna Del infierno Puleado Me hizo sentir horrible Sin embargo Al divisar con la luz De su auto En un basural Se dieron cuenta Que un colchón Que había allí Era perfecto Para cerrar su Adelanta la puna Lo atropellan Wea en total Cuarto mortal No ¿Qué cosa? Umi con parraquítico Te vamos a tener que van a ir No, que es esa guada Que está allá Esa guada Que está allá En la orilla El colchón Lo que pensaban hacer Estos hombres Era mucho más terrible aún Pero para su sorpresa No encontraron El cadáver de Claudia En el lugar Donde lo habían dejado Conche tu madre Más encima No Seguía viva Hueón Oh La hueá Horrible De capítulo Conche tu manga Larga hermano La hueá Horrible Hueón Hueón Menos mal Esta hueona Es un docu reality Menos mal Esta gente Son actores Recreando una de las hueás Más horribles De las que me he enterado En la vida Roberto Sin ningún rasgo De humanidad Ni menos de arrepentimiento No 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 Conche tu madre No Conche tu madre No Conche tu manga No Chat Chat No 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 Código de descuento en Mindy Dicen acá, perdón Olivia Allí quedó el cuerpo Y estaban, más encima me dijeron Ve este o el tambor, quizás De qué va el tambor culiado Hermano, güey Dice, primera vez que veo esto con mis viejos Y me, no, perdóname Sora dice Tranqui hermano, yo anoté la patente Ellos tenían pocos minutos Para continuar con el motivo de su plan Yo di cuando el choc Llega acá, pues güey A lo mejor se le cayeron cuando la estábamos bajando Está todo mojado Debe ser sangre, salvo Espichí Esta loca se meó Ay, güey Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, Sony Rapper, hermano Gracias por los beats, amigo Déjame anotarte cuál sorteo Oh, Max Jacker Gracias Pareció triste No Dice, pero sería lo mismo Pero es que, no, pero es que es distinto En los capítulos de Fantasma y eso Claro, nos reímos de otras cosas Es que no son crímenes Pues cuando es un crimen basado en hechos reales Cómo podéis juegar con el crimen Muchas gracias, Sony Rapper Muchas gracias, Alan Sion Hermanito por la su... Mira la hueá que ponen ahí, güey Dios mío, culiao Viene mi pizza en camino más encima El peor día para pedirme una pizza Tres certos Muchas gracias Hoy no duermo Yo tampoco, hermano Peor día o peor día para pedirse una pizza No lo puedo creer, amigo No lo puedo creer Toda vez que cargaron el cuerpo calcinado de Claudia Araya Lo ubicaron en el maletero A instancias de Roberto Lo condujeron hacia Chibuchiu Ubicado alrededor de 50 kilómetros de Calama Desde luego, esta fue una maniobra muy bien pensada Cuando me pregunten, ¿por qué no voy a Calama por esto? Esta hueá fue tan horrible, amigo, que no creo que vaya Durante sus horas de insomnio Mira la pega llegaron tan temprano Ya, pero Pearl Pero weón, la Pearl no tiene corazón Puta la hueá, está muy bueno esto, gracias por... Efectivamente, el propósito no es otro que hacerla desaparecer en forma definitiva Ah, encima, lo que dice Carlos Pinto es horrible, todo es horrible Todo es horrible, hermano, todo es horrible, weón Hola, weá, 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 Pearl, weón Zora pregunta, Claudio, ¿dónde está el Yona? Somos todos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué time! ¡Qué timing más perfecto! Se pégala ahí Y esto se lo da yo a los cabros cuando lleguen Alejandro no podía entender cómo Roberto llevaba a la máxima expresión Somos 3.300 personas En cierto modo, este hombre comenzó a vivir el dolor de la impunidad Y por lo mismo no estaba de acuerdo con esta maniobra falsa y distractora ¿Por qué dicen que la pizza está quemada? Ah, no Son unos enfermos culiados Son lo peor, weón Alejandro con un sentimiento de culpabilidad que no lo dejaba dormir Fue entregando pistas a sus compañeros de celda No puedo creerlo Poco a poco estas fueron tan evidentes Que otros internos que también gozaban con el beneficio de la libertad diaria Se tentaron por la recompensa Convencieron a Alejandro que les dijera El lugar exacto Donde habían dejado Perdón, chat Leí un comentario Ya El mismo, el de Nacho Ya Fue demasiado Por supuesto Está rica la pizza, hornear el colchón Yo creo que eso ya fue demasiado, mijo ¡Ay, qué horrible esto! La policía y personal especializado De la compañía de bomberos de Calama Fueron al puente del diablo Para comprobar in situ Cuánto de verdad podía existir En aquellos internos que dieron luces Sobre su real paradero Ya, stop con los chistes Stop con los chistes del crimen, amigo Démosle un ratito Dejémoslo macerar un rato ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Conche tu madre ¿Cómo puedes ser tan indolente? No lo puedo creer No lo puedo creer Chat, pero qué mierda Roberto González fue recluido Un momento de respeto chicos En la cárcel de Tocopilla En tanto que Alejandro Rivas Cumple condena en Calama El primero negó toda posibilidad de hablar En cambio su compañero de crimen Motivado por esa necesidad De limpiar su alma Ya que ahora briga con fervor Su fe como cristiano al interior del centro penal Accedió a enfrentar las cámaras Para expresar sin vergüenza Los pormenores de su horrendo crimen Este es el verdadero Alejandro Rivas Tiene en la actualidad 31 años 31 hermano Tiene 31 años hermano Eran unos niños con chasumanga Y este es su inédito testimonio En realidad este relato me parece demasiado horrendo Creo que es la única palabra que calza a esta historia Alejandro, ¿qué explicación tienes para haber participado De este delito? Pienso a veces que Que lo que pasó esa noche No tiene explicación Porque fue un momento que viví Fue un momento Que se dio Y lamentablemente no supe qué hacer ¿Qué pensaban hacer realmente Alejandro? En ese momento no conocía a Claudia Entonces La idea de esto era Llevarla a un lugar lejano Y Obtener la llave Y ir a la boya Y eso era Gracias Javier Era por el Patreon Perdón Y ir a la boya Y eso era ¿Era necesario darle muerte? Sí, no Esa En el punto de vista ese Sí, no Chucha Madre Sí Pero En el punto de vista nuestro No era así Porque la niña Claudia Era amiga de mi compañero Causa En este momento Y Entonces nosotros planeamos Como un tipo de Se puede decir No sé Un sketch Como se dice Ah, un sketch Conchetumadre Oh, el ejemplo culiao Malo, hermano ¿Qué significa para ti Contar todo esto? Yo cuando no Cuando estaba Preso Los primeros días Yo traté de suicidarme Pero Mi compañero Causa igual Pero Después Se fue dándome Claridad en mi mente Muchas gracias por los bits Muchas gracias por la supa Que serví un hombre Para mis cosas Y Aceptar lo que yo hice Y reconocer A todos Que yo Lamentablemente Comití un delito Y estas imágenes Me refiero A los momentos En que seguramente Claudia les pidió Auxilio ¿Aún permanecen En tu mente? Ay, Dios mío Qué horrible Culiao Imagina Ponte tú En el caso De que tú cometas Un crimen Sea cual sea Defensa Defensa propia Una mierda Sea hay un enfermo O te pase No sé Lo que sea Tú cometes un crimen Y tu víctima Te grita Te habla Acordarte de eso Acá en la cabeza El resto El resto de tu vida Yo De verdad Creo que No, me vuelvo loco Estoy muy nervioso Paso del tiempo La has ido borrando Mire, una cosa Que me gustaría hacer a mí Sería así como Borrar mi mente Y borrar muchas cosas O muchos errores Que cometió No, me estáis locos Qué estupidez más grande ¿Verdad? Qué fácil Qué fácil Tu vida debe ser Súper difícil Lamentablemente Esas cosas Van a estar ahí siempre Porque No es un juego O sea Dañaste personas Dañaste a tu familia Dañaste a la gente Que te quiere A la gente Que estaba contigo Mataste a una persona Inocente Enfermo Culiao Y a la gente Que estaba con la victimaria O sea Hiciste demasiado daño Alejandro Tú estás arrepentido De todo esto Sí Muy arrepentido ¿Así nomás? Sí O sea Es que No sé Como le dije Un momento Yo me arrepentí De todo Lo malo que hice ¿Chad le creen A esta persona La verdad? ¿Le creen Que esos cigarros Yo no Le creo nada O sea No es que no le crea Siento que El otro capítulo De Mea Culpa Que vimos También me pasa lo mismo Que es como que Como bueno Fue nomás Como Güah hombre Puta Maté a una persona Sorry ¿Qué quieren que haga? Una hueá Así como que no No sé También ¿Qué esperamos ver? Eso me pasa Es como ¿Qué esperamos ver nosotros? Me refiero ¿Esperamos que él llore? ¿Queremos que él llore? Porque no sé De qué manera Esta conversación Con Don Chucho Su madre Nos puede dejar Más tranquilos A nosotros Horrible Una situación similar Con todo lo que me estás diciendo ¿Volverías a hacer lo mismo? Buena pregunta Ufff Uff weón Lo único que le puedo responder a eso Es que Yo no soy dueño del día de mañana Oh weón Oh weón Me dejó helado Culiao ¿Y qué es en realidad Lo más doloroso De estar preso Según tú? Es perder Muchas cosas Cosas valorables Cosas que no se van a poder Recuperar después Y como también Decirle a la familia De Claudia Quizás Estos se van a prestar Para decirle Pero yo le puedo decirle Que no le puedo decirle Sabes qué señora No dice nada Sino que decirle Lamentablemente Decirle Sabes qué señora Perdóneme hermano Por todo el daño Que le he hecho a usted Por todo el daño Que le he hecho a su familia Por todo el daño Que le he hecho a su hijo ¿Se lo dirías? Si No es que no crea En tu cambio En lo que me estás diciendo Pero me da rabia Un poco escucharte Porque Si estamos Esta posibilidad Que te ha dado El encierro Ya tú La tenías Estuviste tres años presa Anteriormente Tiempo necesario Para el reflexionado También ¿No te parece? Si Antes Pensaba Como delincuente Quizás O me creía Como se dice aquí El cuento De que era delincuente Pero nunca fui Entonces salí Como muy Acelerado A la calle Tratando de hacer cosas O tratando de demostrar Que yo sé hacer cosas O que yo Era mal O no sé Ejercer el título Claro Una cosa así Pero Ahora no Este tipo de weá A mí me Me caga en la cabeza No por el hecho De cómo puede existir Gente así O sea Estamos viendo un programa Jodita la televisión chera Está bueno Sí Obviamente Existe gente así ¿Cachai? Y sí existe gente psicópata Existe gente Como decían allá Con Diferencia Cognitiva Bla 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 Uso de sustancia Lo que sea Nada justifica Nada justifica nada No creo que hayan cosas Que tengan que justificarse Bajo una misma ley Para todo el mundo Pero sí es brígido Cuando gente que está Digamos En otro plano Como esta persona Que está acá Este ser humano Que está acá Se cruzan con gente Que no está en ese plano Como Claudia ¿Cachai? La de la historia real Digamos Y ahí es cuando Mi cabeza Como que le cuesta Procesar muchas weá ¿Cachai? Como cuando vemos Un poco manos al fuego En otra escala De weá horrible Digamos Por supuesto en otra escala Y uno dice Pero weón ¿Cómo pueden haber weones Tan con el pico? Y es como weón Existen ¿Cachai? No toda la gente Igualativo a mí Por supuesto que no Por supuesto que no Va a funcionar de esa manera Y ojalá tú En tu casa Seas la mejor persona Del mundo Pero no toda la gente Va a ser igual que tú Y yo tampoco Este crimen Se transformó En una tragedia griega Cuando la madre De Roberto Viajaba a la cárcel Para visitarlo Un accidente Le quitó la vida Y cuando su abuela Supo Falleció De la impresión Conche Tu madre Está ahí Jueando Oye weón Que por Dios Capitulazo Dios mío Que quedé Helado Culiao Helado Hermano 3200 personas Viendo este capítulo Un domingo Para relajarse Hermanito Terminar la semana arriba Les agradezco mucho Que hayan visto Estos chicos y chicas Muchas gracias Por ver esta joyita Junto a mí Les agradezco mucho A la gente de YouTube A este chat maravilloso Que a veces se porta bien Y a otras veces no tanto Pero los tiro caleta Y ustedes lo saben Y chicos Recuerden esa reflexión Me quedo con eso Para cerrar Me quedo con eso Para cerrar Gente que tiene sus cabezas En otro Yo les llamo a otros planos Pero no sé si eso estará bien dicho Ni nada parecido No me interesa Pero no No todos No todas las personas Son iguales Y me refiero a que de real No todas las personas Son iguales ¿Cachai? Enojarse porque alguien No maneja los mismos valores Que tú Porque es distinto Es ridículo Es evidente que no todos somos iguales El problema es cuando la gente Tan diferente a ti Como este tipo que vivimos hoy día Como los dos tipos de hoy día Se acercan mucho a tu mundo Y ahí la weá se pone de verdad Peligroso Un abrazo chicos Gracias Suscríbete Soy Clodo Michaux Comediante